Esta noche en Mirada de Mujer, El Regreso. No, José puede llegar en cualquier momento. Entonces vámonos. Olvídate de José, vámonos. No, no le puedo hacer esto, no lo puedo ir a hacer. ¿Qué va a pasar cuando se enteré José? Estoy muerta de miedo por eso. Sí estoy enamorada de Andrés.